Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net Han estado realizando actividades con jóvenes, tratando los temas de prevención de violencia y embarazos tempranos. Así lo dijo Daisy Itzet, educadora de programas del colectivo joven. Sí, estuvimos trabajando con adolescentes del municipio de San Pedro Pinula, San Carlos del Zatate, San Manuel Chaparrón y Mantaques, Júnior. ¿Qué temas estuvieron dando de la seguridad? Estuvimos abordando temas de prevención de violencia, prevención de embarazos tempranos y empoderamiento juvenil. ¿Cuántos jóvenes estuvieron participando en CEPI? Aproximadamente fueron 80, pues sabemos la situación de que estamos todavía en lo de COVID, trabajamos por grupos, ¿verdad? Y no, pues mantuvimos la distancia, tuvimos protocolos de seguridad y todo, siempre protegiendo a los adolescentes. ¿Tienen programadas otra actividad similar con los mismos jóvenes o se programan con los nuevos jóvenes? Sí, también hacemos un llamado a los adolescentes de acá en el casco urbano por si quisieran participar y involucrarse en el voluntariado de colectivo joven, ¿verdad? Para que también puedan interactuar con más adolescentes. Gracias.